...invertidos en favor del proyecto Chaemochi. El tiempo, Dios perdona, pero el tiempo no, como decís. Entonces tendríamos que decirle a nuestros gobiernos regionales que hagan las cosas bien, que hagan las cosas de manera trasnochada. Pero nadie está diciendo eso. Para que no nos observen, para que no nos pongan trabas. Cuando un proyecto está muy bien elaborado y bien sustentado, con que nos van a refutar y rebatir ese proyecto. O sea, usted quiere decir que el proyecto que ha presentado este gobierno regional está mal hecho y por eso no debe pasar. Está observado. Lo que estoy manifestando es que hay que levantar esas observaciones y exigir que se ejecute este proyecto. En las condiciones que la verdad... ...que la verdad se siga burlando de Atlas. Y se burla justamente porque se le da este tipo de aperturas. O sea, hay una pequeña... Un asista de la fra se va a burlar de nosotros con Ana García a la cabeza, sea como sea. Porque se lo permite. Porque lo permitimos. Hay que luchar de manera frontal para defender los intereses de acá. Por ejemplo, cumpliendo con todos los requisitos. ¿Y usted cree que el proyecto no está cumpliendo con todos los requisitos? No, lo digo yo. Me lo ha entregado... Esto me lo ha entregado al mes. Yo no lo puedo decir. Yo no soy una ley que espera. ¿Qué requisitos no está cumpliendo? ¿Qué requisitos no está cumpliendo? Está aquí, yo le voy a hacer una copia. Están acá las observaciones para que usted las pueda analizar. Pero resúmalo, por favor. ¿Qué requisitos no está cumpliendo? Le he dado lectura acá. Que posee limitado sustento técnico. Entonces, en la conversación que tuve con la ministra me dijo, nosotros queremos biabilizar esto. Hay tres técnicos expertos que estamos designando para que en la mesa, con los técnicos de la región, culminen esto y darle la rentabilidad. Esa ha sido la postura. ¿Usted cree, pobrecita? Una pregunta para Félix. Es que el tema, discúlpame eso, pero el tema se está manipulando de manera muy... ¿Quién lo está manipulando? Dígalo, ¿quién lo está manipulando? Los candidatos. ¿Cuál candidato? El candidato que ahorita está en licencia ha cogido chilecas para un tema de campaña y a mí me parece que eso no está bien. Eso no está bien. En la oportunidad, cuatro años en la gestión, esto se debió pelear, este expediente. Ahora, esta elaboración del perfil ha tenido un costo alto. ¿Pobrecista, usted cree que primero es lo técnico y ahí lo político? No, lo que pasa es que no se debe beneficiar los intereses del pueblo. Si hay algo que hay que... Chileta le interesa al pueblo, nos interesa a todos, pero no vamos a permitir que porque nos interesa a todos, se haga como sea, se derroche el dinero y cuando esto no se puede ejecutar bien, sufra todos los defectos en el camino, habremos perdido muchísimo dinero. Entonces, lo que nosotros sí vamos a pelear es que levantar las observaciones y la mesa que hay algo que... Solamente, vamos a tener que ir a la pausa comercial, vamos a seguir conversando, pero yo le digo con sumo cuidado que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo creo que usted quiere un proyecto perfecto. No perfecto. Yo estoy absolutamente convencido que si se hiciera una auditoría del proyecto Chaimochit, si se hiciera una auditoría desde que se hizo el proyecto Chaimochit, tendría iguales o peores defectos que este proyecto. Pero vamos a ir a la pausa comercial. Pero los apristas, pues, son expertos en hacer este tipo de cosas. Sí, pero usted está en una posición... No le demos la oportunidad a los apristas... Pero usted está en una posición... ¿De palomón? ¿De palomón? ¿De palomón? ¿De palomón? Yo no, porque yo no he sido presidente regional. El presidente regional tiene que responder esto, porque está mal elaborado. Pero que responda después. ¿Por qué? Que responda después. Yo estoy de acuerdo, señor Meso. No es así. Mire, yo le doy a usted un cheque de un millón de dólares. Claro. Gástelo como quiera. Después me lo respondo. No, no es responsable eso. No es responsable. Entonces, que no se haga nada de chinecas congresistas. No he dicho eso. Que damos chinecas de cara al pueblo. Que el pueblo entienda para qué y cómo se llama. De cara al pueblo. Esto lo debe conocer el pueblo. ¿Por qué? Porque este proyecto va en beneficio para cada uno de ellos. Entonces, si ellos desconocen esto y luego nos dicen, pronto el SNI, pronto nos aprueba. Este jueves ya tenemos... Y este... No podemos ser responsables. Eso lo ha dicho el propio primer ministro. Eso lo ha dicho el propio primer ministro. Lo están utilizando políticamente. ¿Qué pasa si mañana se desiste el APRA y lo sacan? El APRA buenamente con Ancash. ¿Quién está utilizando esto? Políticamente se está utilizando. Cuando este es un proyecto de más de 20 años de anhelo para Ancash. Y que a la fecha no se ha conseguido por la desidia de sus autoridades. Y el gobierno central es uno de los principales responsables para que este proyecto no se ejecute. Porque sus intereses se estrujieron. Sus intereses son las grandes empresas que están allá. Y llevarse nuestras armas y nuestras autoridades lo están permitiendo. Bien, vamos a ir a la pausa comercial. El tema de Chiñecas es un tema muy difícil. Ustedes estarán sacando sus propias condiciones. Conclusiones. Pero lo que yo sí les digo, amigos televidentes, de que sea como sea, el proyecto Chiñecas debe aprobarse. Debe aprobarse. Debe darse la viabilidad. ¿Por qué? Bueno, vamos a seguir conversando con la congresista Mena Escalante.